¿Quién necesita el Pachuca para ser sublíder de la Apertura 2022? Aunque ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final de la Apertura 2022 de la Liga MX, el Pachuca buscará acceder a la liguilla en una mejor posición. Los Tuzos únicamente aspiran al subliderato general del torneo, cuyo destino está en sus manos. Justamente los Tuzos del Pachuca cerrarán la fase regular ante el Monterrey en el Estadio BBVA, quien hasta el momento ocupa dicha posición. La pandilla tiene 34 unidades, con una diferencia de goles de más 16, mientras que los blanques azules tienen 31 puntos y un más 13, con lo que requieren de vencer a los locales por una diferencia dos o más goles para arrebatarles dicha posición. Con información de Alejandro Velázquez. Gracias por ver el video.